Oye chiquillas, chiquillos, un saludo para todos ustedes, primero porque llegábamos a los salvos, segundo para que lleguemos a los salvos y tercero con la alegría de estar compartiendo este día que ha sido súper entretenido. A ambos puse, más todos compartiendo y disfrutando, les quiero agradecer a doña Elisa y a don Rolando también que nos están acompañando. Para la próxima, vamos a ver, y con todos los concejales, que tienen muchas gracias, vuelven a la carta, después, a los salvos, a los salvos, a los salvos, a los salvos y a los salvos. Bueno, saludos, chiquillos, un saludo. Salud. Y para vivir, para seguir, con viajes. ¡Sí! Salud.